Un relevo en la corona que ya trae la atención de los medios internacionales, sobre todo los europeos, que esa tarde ya se han volcado con la firma de la ley de abdicación. Así de conscientes de la importancia de este instante se han mostrado las televisiones de Francia, Italia y Reino Unido. La BBC y la CNN han ofrecido la cobertura de la ceremonia en directo y prometen más información sobre la proclamación de Felipe VI. Gracias.